A continuación, Gladiadores de la Arena Clasificación B, bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF, presenta Gladiadores de la Arena Con el apoyo de Lucha Libre Ecuador Salta ¿Qué te llamas? Quedan ¿Qué te llamas? Quedan Lucha Quedan 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 Lucha Sol 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 Gladiadores de la Arena Advertencia a toda la fanaticada de Gladiadores de la Arena y Lucha Libre Ecuador Les pedimos que nunca intenten replicar los actos que ven sobre el cuadrilátero Las personas que están en el ring son luchadores profesionales, atletas preparados Y tienen años de práctica realizando las maniobras sin riesgo alguno Por favor, no lo hagas En el anterior episodio de Gladiadores de la Arena Carnicero se enfrentó a Paranoia en una tremenda lucha Parte del torneo para coronar al primer campeón interandino Al final, Carnicero se llevó la victoria por conteo de tres Hecho que le dio dos puntos en la tabla de posiciones Como siempre, la Inquisición salió para sembrar terror en la arena Y en la segunda batalla de la noche Diablo Runa se enfrentó a Tuco Escobar Una lucha donde la experiencia se enfrentó a la novatez de Diablo Runa Pero esto no fue impedimento para que el pupilo de Amaru se lleve la victoria Una tremenda sorpresa la que vivimos en la arena Telesuceso Muy buenas noches fanáticos y fanáticas de la lucha libre Antes de iniciar esta lucha Quiero conversar con ustedes Me siento muy, 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 muy preocupado, muy molesto Porque el Tuco Escobar está haciendo quedar muy mal a mi marca He tenido muchos correos, muchas quejas de que... A ver... Buenas noches Por favor silencio, si Verás Fabri Yo sé que no te gusta Que yo sea todo abanderado Mira Dice retaque Yo sé que no les gusta Ver un campeón de calidad Porque no saben de lucha Les perdono Pero... Aunque te duela Yo soy el gladiador de la arena Yo represento a lucha libre Ecuador Y a retaque Así es A retaque Así que más respetito por favor Bueno Se te prohibió el ingreso con el ogro Sabemos que el ogro está lesionado Pero me traes ahora a este sujeto Que ni siquiera sabemos quién es Tú estás prohibido de ingresar con cualquier persona acá Tranquilos, tranquilos, tranquilos Yo no necesito ayuda Él solo vino a... A apreciar la buena lucha libre A coger mi bandera para que no se arrugue Y mi cinturón para que nadie se lo lleve Porque me han dicho que quieren quitármelo Hasta ahora no han podido Y esperemos que siga así Así que tranquilo No se va a quedar Listo Como no se va a quedar tu acompañante Procederemos a tener una lucha titular Por ese cinturón de gladiador de la arena Haremos la presentación oficial Llamamos Por favor, desaloje la arena Como les dije Estoy muy molesto porque este señor Con sus trampas Con sus mañas Sigue siendo el abanderado de mi marca lastimosamente Y sigue siendo el gladiador de la arena Hoy tenemos una lucha titular Y para eso vamos a llamar primeramente Al árbitro de este encuentro Hace su ingreso Fabricio Domínguez ¡Suscríbete! 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 Esto es una lucha titular, lucharán a una caída sin límite de tiempo. Tenemos al retador, querido público desde el Banco Guayas, viene a disputar el título de gladiador de la arena Telesucesos, el héroe de los videojuegos, el luchador cuyo oficio es solucionar problemas, ¡Él es el Fontanero! Haciendo su retorno a los cuadriláteros después de un tiempo lesionado. Señor, un gusto volver a verlo, ya lo habíamos visto acompañado al campeón de EW, el Rey Pirata, y ahora sale Fontanero para su primera lucha mano a mano aquí en la arena Telesucesos, en Gladiadores de la Arena, haciendo su retorno. Recordemos que el loco Hugo fue quien precisamente lesionó a Manuel Fontanero, y ahora está de regreso. Lo que hace Fabri por quitarle el campeonato a nuestro gladiador de la arena, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo que? Esto es personal. Se lo merece, se lo merece, hermano. Un Tuco Escobar que hace la anterior semana justamente se llevó una dura derrota ante Diablo Runa, y ahora pues la han puesto a defender su campeonato. ¡Lucha por el gladiador de la arena, amigos y amigas! El Tuco Escobar defiende su presea ante un retornante. Manuel Fontanero, el Rey de los videojuegos, aquí haciendo su llegada a la arena Telesucesos. Aquí no vinimos a jugar, aquí vinimos a pelear, a luchar por un campeonato, a demostrar quién es quién. Pero si eres fanático de los videojuegos, ¿cómo lo vas a juzgar? No venimos aquí a ver quién es mejor en videojuegos, venimos a ver quién está luchando mejor. Bueno, él sabe, dice el Tuco, pero bueno, ahí tenemos a Manuel Fontanero contra el Tuco Escobar. ¡Suena la campana! ¡Que comience la lucha libre aquí en la arena Telesucesos! Pero enseguida, el Tuco Escobar a burlarse de su oponente, a estudiar... Vamos a llamarlo así, pero Manuel Fontanero, animando al público, la toma de referí, un Manuel Fontanero que manda hacia la lona, Tuco Escobar. Se chocó con una pared humana. Sí, literalmente, una pared humana ahí, Fontanero, nuevamente, la toma de fuerza, toma de referí. Fontanero, controla la situación aquí ante el Tuco Escobar, se lleva la ventaja y nuevamente lo tira contra la lona. Lo está haciendo pensar, pero Tuco Escobar es inteligente, él está planeando la estrategia, está midiendo al luchador, al rival. Así es, un Tuco Escobar, que nuevamente está aquí en la arena Telesucesos. Recordemos que él mismo, por medio de las redes sociales, hizo un reto abierto para defender su título. Y pues, aquí está la piedra en su zapato, llamada Fontanero, aplica medio cangrejo, empieza a golpear también la rodilla de Fontanero para causar más daño. Ahí está la inteligencia de nuestro campeón. Inteligencia, y él sabe que Fontanero hace muy poco estuvo lesionado de esa rodilla, de esa pierna, y justamente ataca a ese punto bajo, ese punto débil de Fontanero. Empieza nuevamente con puñetes a lastimar la pierna de Fontanero. Señor, pero por favor, recién sale de una lesión. No puedes llegar a ser campeón si no sabes quién es tu oponente, a quién te estás enfrentando. Y aquí, nuestro campeón está demostrando que ha estudiado a su rival. Empieza, ¿será que lo puede levantar? Es una pared humana, Fontanero, no lo puede levantar el Tuco Escobar. Pero ¿sabes quién se puede? Fontanero hace un tremendo trabajo de fuerza. Tremendo suplex. La cuenta busca. Vamos, Fontanero, yo creo que debería de buscar la cuenta o la rendición para llevarse el campeonato, pero él decide seguir castigando, ¿no? Quiere estar seguro de que no se levante nuestro campeón. Así es, el tremendo enlazo contra el esquinero. Repite la dosis ahí, Fontanero. Busca ayuda del público. Va a rodar, va a rodar. Rueda, rueda que rueda. En peligro, campeón, en peligro, campeón. En peligro, y rodó Fontanero. ¿Cómo le vas a hacer eso a nuestra cara, a nuestro representante? ¿Cómo que estamos luchando? Hace poco mencionaste que aquí no se vino a jugar. Pues Fontanero demuestra que vino a luchar, a llevarse este título. Y justamente quiere llevarse el campeonato para Guayaquil, para la EWE. Pero aquí nuestro campeón solo lo está estudiando. Se está levantando, se va a levantar. Ahí lo vemos al representante de EWE. Fontanero atacando a Tuco Escobar. Tuco Escobar, empiezan los golpes hacia la espalda. Un Tuco Escobar que se encuentra un tanto perdido. Empieza nuevamente con los golpes. Directo a la zona de la espalda. Busca en la cuenta, Fontanero. Empieza uno, dos. Y Tuco Escobar dice que no. Que quiere seguir siendo el gladiador de la arena. Esto no es suficiente para el Tuco Escobar. Ha enfrentado mejores cosas. ¡Epa! Esas declaraciones fuertes. Pero en fin, ahí tienes a Tuco Escobar. Como siempre, buscando el recurso de las cuerdas. ¡Eso es ilegal! Señor árbitro, eso es ilegal. Tenemos cuenta hasta cinco. Tenemos cuenta hasta cinco. No estamos haciendo nada que no esté fuera de las redes. No está en nada. ¿Eso te parece legal? Esto es ilegal. Señoras y señores, impulsen las cuerdas. Y la planchita en la espalda que causa un doble castigo. Debido a que Fontanero estaba un tanto, vamos a decirlo, ahogado. Doble guillotina. Ahí en la segunda cuerda. Doble guillotina. Y causa un doble castigo a la garganta y a la espalda de Fontanero. Y está lastimando en dos áreas segurísimas para Fontanero. Así es. El Tuco Escobar nuevamente castigando la pierna de Fontanero. Tremendo patada, tremenda patada, tremendo patadón. Eso fue un golazo por parte del Tuco Escobar. Y el rebote de esas cuerdas te va a lastimar ese pie como tú no tienes idea. Y es hora de que Fontanero renuncie a esta pelea. Un dato también para añadir. Fontanero hace su debut aquí en Lucha Libre Ecuador en la Arena Telesucesos. Ahí lo tiene Fontanero. Lo carga el Tuco Escobar. Lo va a estallar. Y lo va a contrazacar. ¡Fontanero hace! ¡Uy! Tremendo sotón. Tremenda contralona por parte de Fontanero. Con esa movida demostró toda la fuerza que tiene Fontanero. Que todavía tiene en el tanque un poquito más. El tanque está lleno de Fontanero. Pero señor, busquen la cuenta por favor. ¡Vaya error de Fontanero! No buscan la cuenta cuando se lo merece pero no se inmuta. El golpe a la cabeza. Fontanero dice, no. Esto te chocaste con una pared humana. Estás dando a un cráneo de coco a eso. Es un cráneo de cobre. Ya. Se quita los tirantes Fontanero. Busca velocidad. Recorre el ring. Lo tiene. Tuco Escobar no sabe dónde está. Lo va a cargar. En peligro el campeón. En peligro el campeón. Lo carga. Zambullida Samoana. Tremenda zambullida Samoana por parte de Fontanero. ¿Será suficiente para el mismísimo Tuco Escobar? Yo creo que no. Pero vamos a repetir la dosis justamente por eso. Vamos a repetir la dosis. Dice Montanero. Lo tiene. Lo tiene. Sabe a quién se está enfrentando. Sabe que no va a ser suficiente con una sola para el mismísimo campeón. Segunda zambullida Samoana que busca la cuenta. Uno. Uno. Nada más que uno. Amigos y amigas. Tuco Escobar todavía tiene el tanque. No tiene energía. Quiere ya tener su presea. Demostrando que ser campeón no es fácil. Se acaba de sobrevivir a dos zambullidas Samoanas. No estamos hablando de cualquier movida. Menos mal no aparece el enmascarado misterioso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Piqueta los ojos! Señoras y señores. Eso fue un piqueta en los ojos para Fontanero. El árbitro no lo vio. Yo no vi nada. Yo no vi nada. ¿No viste nada? Yo igual que el árbitro no logro ver nada. ¿Cómo que no viste nada? No es posible. Ahí está el Tuco Escobar. La cuenta busca. Pero se apoya en la cuerda, señor árbitro. ¿De qué cuerda hablas? Se apoya en la cuerda, señoras y señores. Y aquí tenemos el ganador. Ah, nuestro ganador. No. Dice que no. Ahí el Tuco Escobar. ¡Ay, ah! ¡No! ¡Sí le dio por ganador! Señoras y señores. Esto fue una injusticia nuevamente por parte del Tuco Escobar. Aquí el que tiene que juzgar si fue una lucha justa es el árbitro. Y si el árbitro no vio nada, señor, no podemos decir nada. No podemos contradecir las reglas del árbitro. ¡Qué lamentable es esto! Es realmente lamentable lo que se ha vivido en todas estas temporadas, en todos estos episodios. ¡Sigues siendo el campeón! ¡Sigues siendo el campeón, amigos! Ya vas de Miquetrefe a entregarle el campeonato. No, no me parece. Bueno, ahí está el Tuco Escobar. Ya sabía, ya sabía que me iba a hacer eso. Así que por eso... No, no te mereces el apretón del Tuco Escobar. No, no, no. De nuestro campeón. No me voy a rebajar ante eso. Bueno. Es nuestro representante, pero sigamos, continuemos, por favor. Fontanero hizo un gran trabajo. Luego, después de regresar, tras varios meses al cuadrilátero, se ve que le afectó la pierna debido a que Tuco Escobar se concentró en esa zona. Él sabía que hace algunos meses atrás, Fontanero, lo lesionaron. Loco Hugo lo lesionó de gravedad en la pierna. Estuvo a punto de retirarse, Fontanero, pero demostró que la fuerza de voluntad es más. Retorna al ring, ¿para qué? Para que el Tuco Escobar aproveche esa zona. Y eso es lo que demuestra la inteligencia de nuestro campeón. Por algo ha llegado a estar donde está. Inteligencia, marrullería y de las peores que he visto en mi vida. Si estás lesionado, no te puedes subir a un ring. Y nuestro amigo acá se nos subió a un ring y se arriesgó. Señores, esto es lucha libre. En todo caso, el Tuco Escobar se repone de la derrota de la anterior semana contra Diablo Runa. Que fue una injusticia más. Bueno, si tú lo llamas así. Nada, amigos, el Tuco Escobar sigue siendo el gladiador de la arena. ¿Hasta cuándo le va a durar el jueguito? No lo sabemos. Muy buenas noches. Amigos y amigas de la Lucha Libre Ecuador. Aquí estamos nuevamente para continuar con la contienda para el campeonato interandino. ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Impondrá justicia! ¡Martín Vinuesa! ¡Vamos a llamar! ¡A la maldad hecho luchador! ¡Al más bravo de la perla del Pacífico! ¡Al más sanguinario! ¡Siniestro! Sujétense, amigos, de gladiadores de la arena, de la arena telesucesos, porque se viene el tremendo siniestro, haciendo su llegada aquí, en búsqueda de ser el campeón interandino. Ahí lo vemos entrando, tremendo siniestro, haciendo su llegada, su debut en este torneo. Ahí lo vemos entrando hacia el cuadrilátero, el gran siniestro. En la próxima esquina, el representante de nuestra identidad, el guerrero andino, el luchador entrenado en los páramos del Taita Chimborazo, Amaru. El guerrero andino, amigos, hace su entrada, quien prometió acabar con el Tuco Escobar, pero antes, su objetivo es el campeonato interandino. Y acompañado, nada más y nada menos, el grito de guerra por parte de Amaru, quien viene acompañado de su, este, uno de los integrantes de los ñaños del páramos, Diablo Runa. Ahí Amaru, le quieren mucho, hay que decir, en la anterior temporada dejó la vara muy en alto a Amaru, y estuvo a nada de convertirse en gladiador de la arena. Y ha demostrado el porqué tiene el apoyo de la gente, demuestra las raíces, demuestra luchísticamente que tiene todo para triunfar, pero a veces así es la lucha libre, a veces no gana el que tiene mayor habilidad o el que tiene el apoyo de la gente. Pero veamos que tiene una revancha, así que tiene un largo camino todavía. Exactamente, es lo bonito de la lucha libre que te da revanchas. Un Amaru que en la anterior temporada no pudo conquistar el gladiador de la arena, pero va en búsqueda del campeonato interandino. El referee controla, está verificando que todo está en orden y suena la campana que comienza la lucha libre. Amaru versus Siniestro, una rivalidad que comenzó la anterior temporada. Cuando Siniestro abandonó a Amaru en plena lucha, los dos hicieron equipo y ahora están de rivales. Empieza la toma, un Siniestro que demuestra la fuerza que tiene, tremendo lazo que castiga a Amaru, lo lleva contra la lona y el pisotón a la mano. Con todo el veneno de Siniestro. Exactamente, todo el veneno de Siniestro lo empieza a aplicar, acechando, castigando cada una de las partes de la anatomía de Amaru. Empieza ahora sí con el llaveo en búsqueda de tres puntos. Recuérdale, Stalin, a la gente, cómo es la manera de ganar, cómo se ganan los puntos en este torneo. Vía rendición, tres puntos y por ping o descalificación tienes dos puntos. Exactamente, es por eso la importancia de aplicar un llaveo y por esa razón Amaru busca la rendición. ¡Las patadas! ¡Directo! ¡Hacia Siniestro! Sí, y sin impulso, directo desde la venda. Así es, directamente y empieza ahí con el candado. La palanca, el brazo, aprieta Amaru, aprieta, aprieta. No se rinde, Siniestro. Amaru, aprieta Amaru, busca otra, reforzar, busca reforzar Amaru. Empieza con el candado, no solamente el brazo, sino que aplica también al cuello. Un candado reforzado, conocido como crossface. Y Siniestro se quiso salir de la primera, pero al momento de querer salir, Amaru es tan inteligente que le aplica una segunda y reforzada. Ahí está el crossface por parte de Amaru, pero revierte la situación, la espalda plana. Uno, dos, Amaru se zafa. Es el riesgo de a veces aplicar ese tipo de llaveos, porque el rival, si te entiende, simplemente se da la vuelta y te puede ganar de una sorpresa. Y sin querer queriendo, básicamente lo lleva contra la esquina, empieza a aplicar los puñetes. Amaru se encuentra en problemas, eso es ilegal, señor referí. El árbitro le recuerda que tiene hasta cinco, pero simplemente lo aleja. Sí, ahí vemos al árbitro, muy importante en la participación aquí de Siniestro, representando a IWE. Empieza con la uppercut. Tremendo uppercut, conectado a la garganta de Amaru, lo ha dejado sin aire. Por eso el árbitro tuvo que revisarle. Así es, y empieza con la pierna en alto, asfixiar a Amaru. La cuenta, cuatro. Ya tiene la zona, ya tiene la zona, ahora solo necesita trabajar ahí. Así es, y la patada nuevamente para Amaru, en la zona abdominal. Final, Siniestro busca, busca velocidad. Dos patadas de Siniestro, conectados para Amaru. Y no es la primera, va a hacer otra, va a hacer otra movida. Va a repetir la dosis aparentemente. Levántate, dice el público Amaru. Empieza la cuenta. Un poquito sobrada la cuenta. Uno, dos. Y Amaru dice que no. Que quiere el campeonato interandino. Quiere seguir sumando puntos en la tabla de posiciones. Pero mira la rapidez de Amaru. No te distraigas con Amaru. Porque eso te puede costar factura. Palanca al brazo para Siniestro. Y veíamos que Siniestro estaba dominando la lucha. Y apenas en un segundo Amaru te dio la vuelta. Así es, y empieza con los puñetes. Empieza Amaru. Lo lleva contra las cuerdas. Un Siniestro que trató de evitar. Pero, ahí está. Lo lleva contra la luna. Empieza nuevamente a buscar la rendición. Amaru aplica el candado a la cabeza. Y aquí ambos luchadores han estado buscando la rendición. Necesitan esos tres puntos. Las patadas un tanto fallidas debido a que... Estancio de Siniestro. Y ahora sí. Tremendo rodillazo. Le borró la sonrisa. Le borró la sonrisa. Y empieza... No se rinde. Es con... Uno, dos. Y empieza ahí Siniestro. Se sale de la cuenta. El referee como que se confundió un tanto. Le dio la oportunidad a Siniestro. Sí, un tanto ineficiente esa cuenta. ¡Ay! El lazo al cuello. Y Siniestro demuestra la fuerza en este momento. Y va a aplicarlo de nuevo. Va a aplicarlo de nuevo. Ahí empieza nuevamente. Con el lazo. Empieza. Lo lleva contra la esquina. Está haciendo de Amaru un trapo. Un viejo de trapo. Un Diablo Runa. Un Diablo Runa que se encuentra preocupado. La patada directa al pecho de Amaru. Siniestro lo tiene. Controlado Amaru. Y volvemos con el llaveo. Sí, volvemos con el llaveo. Lo importante es que por vía rendición. Empieza ahí. Empieza a buscar los tres puntos. No se rinde Amaru. Continúa ahí. Pero Siniestro sigue apretando. Sigue apretando. No se... Pero mira Amaru. Es inteligente y se sale. Sí, muy inteligente Amaru. Revirtiendo la situación. Empieza con el castigo al brazo. Es inteligente los castigos. Porque primero debes de debilitar a tu rival para que se rinda. Para que no soporta el dolor. Y ahí sí, pues tira la toalla. Y eso es lo que está haciendo Amaru ahorita. Y ahora lo va a castigar. Así es. Lo lleva contra el esquinero. Amaru lo tiene. Prepara la rodilla. Rodillazo directo al pecho de Siniestro. Lo tiene tendido en la luna. Yo creo que lo acaba de noquear. Sí, medio noqueado. Lo tiene Amaru. Y con esto simplemente es la cuenta y se acabó. Se acabó esto. Parece que se acabó esto. El machetazo. La luna de Siniestro. Empieza la cuenta. Uno. Dos. Y la cuerda. Dice que no. El referí. Siniestro sabe dónde están parados. Siniestro conoce el ring. Sabe lo que tiene que hacer. Y se acaba de librar perfectamente de esta movida. Así es. Un Siniestro que buscó. La doble puñalada. Pero Amaru no se duerme. No te duermas con Amaru. No te duermas con Amaru. Porque te puede sacar una gran carta. Y ahí aplicó esa doble puñalada. Que castigó mucho al pecho de Siniestro. Y Amaru está pensando en volar. Amaru busca tercer acuerdo. Amigos y amigas. Preparen sus cámaras. Amaru busca vuelo. Tremendo meteora. Tremendo meteora. Tremenda pelea de llaveo contra llaveo. Hemos visto un espectáculo de lucha libre. Y el ganador. Y suma tres puntos en el terneo. Amaru. Pero alguien no está contento con este resultado. Alguien no está contento. Otra vez de estos tipos. La Inquisición acaba de entrar. La Inquisición ataca a Diablo Runa. Ataca a Amaru. Destructor y Carnicero nuevamente. Contrarresta. Contrarresta. Ahí con atrebrazos. Diablo Runa. Un siniestro que dice esto no es conmigo. ¡Oh! ¡Oh! ¡El látigo! ¡El látigo! ¡Cuidado! ¡Salgan del ring, señores! Que este señor no mide su fuerza con esa arma. ¡El látigo ancestral! ¡Empieza! ¡Ahora sí los quiero ver! ¡Ahora sí entran al ring! ¡Ahora no que mucha Inquisición entra en el ring! Hay que ser inteligentes. En este momento no vamos a entrar. ¡Madre mía! Acaba de sacar un látigo. ¿Qué es eso? Como nuestros antiguos abuelitos, madres, padres nos daban cuando nos portábamos malcriados. ¡Así! ¡Malcriados la Inquisición! ¡Pues toma! ¡Toma, toma duro! No, no es justo que con los látigos, señores de la Inquisición vinieron con los puños y aquí que este señor me salga con un látigo. ¡No, por favor! ¡Vamos, vamos con puño contra puño! ¡No, las cosas no son así! Me dices que es injusto cuando ellos han venido a atacar a la presidencia. Pero ellos han venido a puño limpio, señor. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo me puedes decir que es injusto? Si no pueden, pues, uno contra uno, pues... Pero no con las armas, no con las armas ancestrales. Por favor, no son niños malcriados. Entonces, la Inquisición de quien estás hablando, por favor. De hecho, son niños malcriados y se merecen eso. ¡Vera, ya me está hasta mí, amenazos! ¡A favor, señores! Ahí está Diablo Runa y Amaru. Los técnicos han salido en alto. Un Amaru que suma tres puntos en la tabla de posiciones. Recordemos aquí la tabla de posiciones, amigos y amigas, porque Charlie Pirata tiene tres puntos. Amaru sumó tres puntos el día de hoy. Carnicero tiene dos puntos. Aquí tenemos a Destructor con dos puntos. Max Viper, dos. Diablo Runa, dos puntos. Apretada la tabla de posiciones. Los dos primeros lugares están jugando una disputa que... Veanla, en serio. A esas alturas del torneo, ya lamentablemente debemos informar que Paranoia, lo que hubo, han quedado eliminados. Paranoia dio una excelente pelea, pero no fue suficiente, pero hay un respeto por ahí. Y esto continúa, amigos. La próxima semana, aquí en la Arena Telesucesos, no se despeguen porque este torneo se está poniendo cada vez más. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bueno, pues, fanaticada, no se pierda el siguiente episodio que estaremos más cerca de conocer quién va a ser el primer soberano andino. Aquí, en la Señal de Telesucesos, Canal 29. ¿Sabías que la época de oro en la lucha libre ecuatoriana está comprendida entre la década de los 80 y 90? En este punto, figuras como el búfalo, bronco, globo atómico, dragón verde, fortunato el hermoso, el gavilán, el relámpago torres, el indio comanche y muchos más eran de tal relevancia que la gente llenaba plazas solo para verlos, tomarse fotos y saludarlos. Queridos y odiados, estaban establecidos en el imaginario colectivo de una forma muy férrea. Eran los héroes y villanos del pueblo, estén dentro o fuera del ring. Advertencia. A toda la fanaticada de gladiadores de la arena y lucha libre Ecuador, les pedimos que nunca intenten replicar los actos que ven sobre el cuadrilátero. Las personas que están en el ring son luchadores profesionales, atletas preparados y tienen años de práctica realizando las maniobras sin riesgo alguno. Por favor, no lo hagas. Telesucesos, canal 29 UHF presentó... Gladiadores de la arena con el apoyo de Lucha Libre Ecuador. Gladiadores de la arena con el arbust pandora — ¡Oh, no lo hagas! Gladiadores de la arena con el alas en el mundo. ¡Y hoy, 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 hoy! ¡Gladiadores de la arena! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.